La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, anunció el jueves que el expresidente Evo Morales no está habilitado para participar en las nuevas elecciones que convocará su gobierno. Pero el país entero tiene que saber que las elecciones van a ir y ellos van a tener la oportunidad de elegir a los gobernantes que quieran, que decidan, porque ese es su derecho, porque eso, esta va a ser su decisión. Áñez dijo que toda la convulsión social que atraviesa Bolivia es consecuencia de la insistencia de Morales de postularse un cuarto mandato y aconsejó al Movimiento al Socialismo, el partido del exmandatario, que busque otro candidato. Mientras tanto, en las afueras del Palacio de Gobierno, miles se manifestaban a favor de Morales. El expresidente se refugió en México tras renunciar a Corralado por las protestas sociales y la presión de las Fuerzas Armadas tras las elecciones. En una rueda de prensa en México la víspera, llamó a un acuerdo nacional para pacificar a Bolivia con el apoyo de países amigos y dijo que está dispuesto a volver si el pueblo se lo pide. Su partida no aplacó las protestas que primero fueron en contra del supuesto fraude electoral y que ahora son protagonizadas por partidarios de Morales que no reconocen a Áñez. En Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció que enviará a un enviado especial para establecer contacto con todos los actores políticos en procura de pacificar Bolivia. Desde que estallaron las protestas el 20 de octubre, han muerto 10 personas, según la Fiscalía.